Madre mía, la que les espera al otro equipo. Creo que no son conscientes, eh, pero bueno. Este tiro ha sido para... pegármelo yo, la verdad. Pues nada, estamos en el minijuego. Ay, que no estás ahí también. No jodas. Frenamos un poquito para que recargue. Y lo hacemos así. Y para adentro. Pues ya estaría, gente. Vigilante time. ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? Ah, me he trallado. Y vamos a por la gente. Voy a por este. Que se ha ido del mapa. Perfecto. ¿Para una a por el que voy? Sergi, no, no. ¡Ay! ¡Qué rata! Se me ha escapado. Porque hay una X. ¿Me crece? No me lo creo. Hay que entrar ahí, eh. Ah, que hay bombas. Oye, 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 oye. Hostia, pensaba que estaba ahí, eh. He ido a por él, pero vamos. Y por aquí tendría que caer un parguela. Vamos a hacer una cosa. Vamos allá. Vale. Esto ya me gusta más, eh. Nos bajamos. Y conforme nos bajamos, nos subimos en otro. Es que vamos sobrados. Venga, Sergi. Adiós. ¡Madre mía! Pues no ha sido muy lejos, eh. No le estoy dando porque Dios no está queriendo, eh. No llegan. No llegan. Se me han acabado. No me jodas. ¡Hermano! ¿Dónde va? ¿No lo ha matado? ¡No! ¡Hermano! Oye, de verdad. ¡Qué absurdo es! ¿Este qué hace? Eh, Pasi. A tu paso, eh. Suicídate, anda. No me jodas que... Pues nada, chicos. Ahora cuando se lo pase o algo, pues... Nos vemos. Porque este tío va... Va con retraso mental. Pues nada. Ronda... Número... Dos. Lo hemos tenido que expulsar. Porque no nos ha quedado otra. Así que vamos allá. Vale, tengo que intentar... Voy a ir directo al agujero más alto. ¿Están preparados para verla como la meto? Hola, TikTok. ¿Cómo estáis? Encantados. Ya se le ha pasado uno, tío. Vale, ¿dónde está el otro? Espérate. Tengo dos opciones. Una. Corre. Corre. Todo a tu ritmo, eh. No te das prisa. ¿Dónde está el scranger de mierda? Sigue así, Abel. Sigue, sigue. Qué bueno que eres. Hay un tío por aquí, eh. Pero este no tiene nada que hacer. Ah, vale, vale, vale. Espérate. Tiene sentido que me haya matado. Porque me han pegado... Tres cohetes... Mi explosión... Madre mía, se ha liado, eh. ¿Qué pasa, tío? ¿Hola? ¿Jugadores? ¿No se mueve nadie? Lo acabo de pasar. ¿Al otro le he roto el tanque o qué? Ah, vale. Lo ha dejado porque... Para matarlos lo tiene complicado. Bueno, este, espérate. Ha saltado y creo que... Era para tocar la pared. Porque otra cosa... Pues nada, chicos. Veamos... Qué sucede. Y nada. Ahora os cuento qué ha pasado, ¿vale? Ahora nos vemos. Putitos. Pues nada. Nada. Lo hemos perdido. Voy a intentar... Ir a por el scratchet directamente. Es algo complicado. Porque la gente... Yo no sé, bro. Pero es buenísimo. Oye. Oye. De verdad. Es que, bro. Es que, bro. Tengo la suerte de un mono, tío. Tengo la suerte de un mono. De verdad. Ya hay un tío que lleva un tanque, ¿eh? ¡No! Hermano. Para una vez que llego... Y pilla el cráneo. Pues voy a hacer lo épico, ¿eh? Hermano. Es que no me dejan disfrutar la ronda. Nada. Hemos perdido. ¿Quién queda vivo? ¡Antony! Bueno, Anthony. Quería decirte, brother... Que hoy en el minuto 1835... Que hoy en el minuto 1835 mueres. Dios. Y muere en el 1835. De verdad. De verdad. ¡Qué partida más jodidamente mala! Pero es lo que hay. A ver, estudio. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Y sí, me voy a llorar. Pero contigo. Adiós.